Un gran amigo de verdad, que me acompaña y no me deja. Buenos días, bienvenidos a su programa Conectados a Jesús. Gracias chicos, me dejaron sola, qué bello y hermoso. No estoy sola, aquí está todo el mundo. Es que tú vales por todo. Con esa fuerza que tú entras, es una fuerza. Claro que sí, con mucha energía. Siempre hay que entrar con esa energía. Emotiva. Vamos de nuevo. Dios mío, por favor. Bienvenidos a su programa Conectados a Jesús. Jesús. Súper energía. Sí, por Radio Luz 93.7 FM, la radio de la familia. Me siento incómoda aquí. ¿Cómo están chicos? Bien, gracias. Muy bien. Verificando aquí y observando aquí las situaciones situacionales que se están presentando. Bien, Regino. Pero bien, una semana muy cargada de trabajo y de muchas cosas, de mucho entusiasmo, de muchos rebuetes a fin de semana. Ay, qué lío tienen esta gente, Dios mío. Ay, Dios. No hables mucho porque... No, porque yo no estoy diciendo nada. La gente sabe lo que hay. Yo no tengo que decirlo. No, no, es que tu amigo sabe. No, nada de eso. Pero hay mucho lío en la calle. Mucha gente. Te van a sacar de... Nadie se atreve a sacar. De live. Te van a parar el micrófono. No, señores. Muchas cosas. Entonces, ¿qué va? Muchas cosas, pero bien. En lo que hacer de la vida diaria. Y aquí un programa más, una entrega más de nuestros adolescentes que están esperando con tanta ansia. Siempre está ahora, este día y sobre todo este espacio de 10 a 11 de la mañana que es dedicado para todos los adolescentes de nuestra arquidiocesa. Sí, comenzamos. Iniciamos un poco tarde, porque a Rolfi le cogió el sueño. No, no le cogió el sueño. Estaba en otra ocupación. En otras ocupaciones. Profesionales. Sí. En ocupaciones profesionales. Profesionales, claro. Señores, a quitarnos el estrés en este momento y vamos a olvidar todos los trebús que están pasando por ahí. Todo lo que está sucediendo fuera. Y vamos a enfocarnos ahora en el momento de los adolescentes, hablar, a comentar, aprender, a vivir y a gozar. Así mismo es. Y a Reino Pila. Re. ¿Y a Reino qué? Reino Pila. A Reino. A Reino. Ay, Dios mío. A Reino Pila. Yo creo que tú hubieras hecho Reino Pila. No, no. Te entendiste. Ella tiene nada. Él entendió eso también. Señores, aquí está Vicky, que nos visita como cada sábado del mes, del segundo día. Primer sábado. El sábado cada mes nos visita Katie, señores. Así que, bienvenida a tu programa que es tuyo, pero tú que haces la chiva loca. ¿De cuándo en vez? Clarice está muy bonita hoy. Ella va de viaje. Ella va a viajar, ¿eh? Hoy está muy bien. Ay, Dios. Ella va de viaje, Clarice. Se nos va a aclarir. 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 A ver si busca alguna donación para allá en todo. Sí, tráela, por favor. Alguna donación es para nosotros, para este programa también. Para poder continuar. Claro, para poder seguir en este proceso que Dios quiere. Así es. Vamos, entonces, a entrar en el momento de la oración, Clarice. Sí, es muy propicio. Por favor, gracias. Vamos a recoger. Todas las personas que están en su casa nos pueden acompañar. Pueden, pues, entrar en esta sintonía de oración con cada uno de nosotros. Así mismo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿le van a dar a una piedra? O si le pide pescado, ¿le darán una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quien sigo, mi Dios. Que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me basta tu gracia, me basta tu gracia. Me basta tu gracia, solo mi Dios me bastará. Me basta tu gracia, solo mi Dios me bastará. Solo en ti, sé yo muy bien a quien sigo mi Dios. Que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me basta tu gracia. Me basta tu gracia, me basta tu gracia. Solo mi Dios me bastará. La emisora de la arquidiócesis de Santiago, Radio Luz. La emisora que todos seguimos y que nos formamos y que a través de ella recibimos todas las informaciones y también las capacitaciones en todos los niveles eclesiales. Señores, hay que dar de una vez paso a un tema que tenemos muy, muy especial y sobre todo muy importante en esta sociedad de hoy en día. Es interesantísimo y sobre todo los padres que están en sintonía con nosotros, que presten atención sobre todo. Y que si quieren colaborar con una llamada, aportar una idea y decir, si uno de sus hijos está pasando, breve sí, porque estamos en contra del tiempo. Si usted tiene, y también por qué no prestar atención a este punto, a este tema tan importante, porque hay muchos adolescentes que están padeciendo este proceso y diríamos esta parte. Y que en algún momento lo han pasado o se van a ver. Y que de manera, como diríamos, como que de manera, como que eso es como propio, muy común, porque el adolescente tiende a pasar por ese proceso. Vamos a hablar hoy sobre. Y no solamente, Regino, también a los adolescentes, también a nosotros nos afecta. Es lo cual que nos afecta a todos. Pero como comienzan los adolescentes, vamos a hablar de la depresión en los adolescentes. La depresión. Es nuestra área, es lo que trabajamos. Exactamente. Y como trabajamos con adolescentes, entonces es todo un proceso. La depresión, como dice Vicky, entra en todo, da todo. Y no todo el mundo, ya di que porque, no porque tú tengas una situación, un problemita pequeño, ya está en depresión. Pero hay que contextualizarlo. Exactamente. Realmente trabajamos con adolescentes, somos grupos de pastor adolescentes, perdón, coordinadores de pastor adolescente. Y el programa es dedicado para ellos. Pero obviamente todo lo que hablamos aquí y lo que vamos a presentar aquí, encaja para todo tipo de edades y todo tipo de grupos. Entonces, ustedes saben que es un, diríamos que es, bueno, que él nos corregirá. Es un padecer, es un padecimiento, esa parte de la depresión, que sé yo. Son problemas. O sea, cuando la adolescente entra en ese proceso, si los padres no son muy astutos, puede llegar a un proceso ya muy amplio, amplio, amplio y meterse tan profundo que el adolescente puede llegar ya a un proceso de suicidio. Claro, como está pasando en muchos casos ahora. Si los padres no ven los síntomas, vamos a ver algunos, algunos tópicos, algunos síntomas, algunos adolescentes que quizá usted lo está viendo pasando por uno de esos síntomas. Pues entonces ya es normativo que usted tome en cuenta, que usted vea qué está pasando, qué está padeciendo. ¿Verdad, Katie? Antes de entrar al tema, lo primordial es decir que es este trastorno de enfermedad que padece una persona. Antes de comenzar a hablar el tema ya de lleno, es informarles. Nosotros no somos profesionales en la conducta. Por una parte, yo estudio la psicología. No quiere decir que soy una experta en, ni tampoco cada uno de nosotros. Bien y no pudo acompañarnos. Hicimos una, sí, lamentablemente la psicóloga no pudo, por situaciones personales. Pero sí investigamos y buscamos constantemente, como decía Fernanda, nosotros tenemos que tener temas, conocimiento de temas, porque tratamos con chicos y adolescentes que tienen un proceso de ánimo sentimental y emocional, que nosotros tenemos que trabajar con ellos constantemente. Y la depresión no es más, ya como dijo, una enfermedad que padece un ser humano, adolescente, joven, adulto. Aunque nosotros hablemos de síntomas, como decía Regino, y causa y no sé qué. No quiere decir que su adolescente, usted lo ve triste. Ay, tengo mucha depresión. Ay, Dios mío, hay que darle medicamento. Hay que llevarlo al médico. No. El ser humano pasa por emociones, señores. O sea, nosotros nos ponemos tristes, nos quillamos, como decimos. Nos alegramos. Pero hay un proceso de altas y bajas que cuando es muy, muy, muy alto, entonces hay un problemita. Y cuando es muy, 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 muy bajo, también siempre hay que estar equilibrado, que anteriormente en otros programas ya lo hemos dicho. Regularmente la depresión, pues ya es un proceso que viene desde el cerebro. Nosotros tenemos neurotransmisores. No voy a meter en esa área porque ya eso es como medio medicinal. Pero sí, cada uno de nosotros en nuestro cerebro tenemos unos neurotransmisores, que son las conexiones que le dan energía al cerebro para que el cerebro funcione. Esos neurotransmisores son dopamina, adrenalina, que ustedes seguro lo han escuchado, las personas que están ahí pendientes. Hay gente que le dan pastillas para la dopamina. Sí. Serotonina que no producen esos neurotransmisores y hay que darle medicamento para eso. Entonces, regularmente la depresión puede dar por una baja de... Las personas que tienen, perdón, tienen muy alta serotonina, si no me equivoco. Cuando tienen muy alto ese proceso, entonces pues pueden llegar a depresión. La depresión puede... La dopamina, sí, es muy bajita, ¿verdad? La dopamina, sí, es muy bajita, le da depresión. Sí, exactamente. Otra cosita es muy importante, la depresión es un estado de ánimo que puede ser biológico, genético, ambiental y psicológico. Cuando usted tiene esos tres factores, puede ser que usted tenga depresión. Ahora, no es que usted se va a poner a analizar de que, ay, déjame ver, biológicamente, según los muchachos hablaron el sábado y no sé qué. Yo tengo una depresión. Ah, pues a mí me va a dar eso. No, 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 no se preocupe. Hay que tener muchas cositas que vamos a ir hablando porque el tiempo, ¿verdad? Y nos apremia. Chicos, ¿van así? Ah, hay diferentes tipos de depresiones, que eso sí es bueno decirlo, que es la depresión mayor. Yo creo que las personas que tienen ese proceso son las personas que tienen constantemente el proceso de que son muy tristes, son muy melancólicos y hasta piensan constantemente en el proceso del suicidio, porque no son, no está bien equilibradamente. También está la distemia, que es la inestabilidad de humor, la ansiedad o la baja autoestima. También están los trastornos de ansiedad y depresión. Este es un poquito más bajito, pero puede pasar ese proceso un adolescente, un joven o un adulto, o hasta una persona mayor de edad también. La depresión atípica, que es, tiene una marcada ansiedad y síntomas de depresión, y estas pueden verse empeoramiento por las tardes, aumenta el apetito y la hipersomnia. Los trastornos afectivos estacionales, que son lo que te dan, no sé si hay personas, no conocen personas, que en los tiempos de invierno se ponen, ay, la decaimiento, eso es horrible. Los tiempos fríos, los tiempos de, esas situaciones, le dan ese tipo de trastornos. También está el trastorno bipolar, que son episodios depresivos, que también son procesos que le dan manía. Ah, ese es muy fuerte. Ese es fuerte, ese es fuerte. Estas personas tienen un aceleramiento del pensamiento, son imperactivos, esas son las gente que ustedes ven, que en un momento están piensas, 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 y hable, 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 piensa, piensa, piensa. Y después, en un momento determinado, como que se bajan, pero vuelven otra vez para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y se mueven, y para allí, y para acá, y para acá, y para acá, y para acá, y no sé qué, mira, y siempre están como en constante movimiento, y tú no puedes, y siempre están pensando y están diciendo todo lo que piensas, 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 que es un momento de crisis. El hecho de que yo esté hablando no quiere decir que yo tenga ese proceso. Sí, me gustaría saber cómo se escucha. Rapidísimo, seguro yo hablando. Ah, tú tienes que calmarte porque la gente no te va a entender. La ciclotimia, entonces, que ya es una, otro de los factores, es la frecuente, frecuentes de, perdón, los cambios frecuentes del ánimo en las personas, que puede ser, como decía ahorita, le puede dar euforia, o sea, una cosa que allá arriba, ya ustedes saben, feliz, 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 y de repente hace puf, y está lo más triste, y llora, y no sé qué. Todo el exceso de daño, y ahí se ve reflejadas las emociones. La depre. Chicos, pueden seguir. Entonces, señores, es importante todo esto que Katie ha dicho ya a nivel, ya un poco a un nivel como más profesional, a un nivel más, hasta clínico se puede decir, como ella dijo, nosotros no somos profesionales del área, pero antes de tomar un tema, o antes de entrar a un tema, nosotros nos preparamos. También tenemos ciertas experiencias, porque al trabajar con los adolescentes, podemos observar y podemos tener contacto con algunos que puedan padecer cierta, o tener rasgos más bien de depresión. Y uno puede determinar, entonces uno entra ya en ese proceso de conocimiento, y ya uno como que profundiza más esa parte de esos síntomas, de ese comportamiento, y uno va mirando como esos síntomas que van naciendo. Es importante saber, y sobre todo los padres que no se escuchan, y los mismos adolescentes que no se escuchan, que es importante saber que la parte de la depresión pues comienza en la familia, comienza en el hogar, comienza en la casa. O sea, el niño no trae un síntoma del colegio, ni de la escuela, el niño no trae un síntoma de lo externo, el niño lleva los síntomas de lo interno, desde la familia, o sea, ahí comienza todo el proceso. Porque hay una parte donde tú comienzas, es los papás que comienzan a observar al niño, a observar el comportamiento, y también a arrojarle al niño la parte importante para esta parte afectiva, esta parte del crecimiento, y diríamos hasta del querer. Entonces, si el niño no recibe esos afectos, esas condiciones esenciales necesarias como adolescente en el proceso familiar, de ahí saca, entonces esa parte de la parte depresiva, y va buscando esos refugios en otras personas, en otros lugares, en otro, diríamos, en otro entorno que pueden ser sanos, pero también no pueden ser tan sanos, que pueden ser dañinos, para el adolescente. Y hasta atrofiarle, atrofiarle la vida, la vida completa, ya dañar a ese adolescente, ese niño, buscando quizá una cosa que no le encontró en su casa, o que no se la dieron sus padres, no sé, como que de ahí parte, esa parte de los síntomas de la depresión en los adolescentes. Como bien de quienes deberían darse cuenta de la misma. Exactamente, y es como estadístico, sabemos que a nivel del mundo, a nivel del país, pues por lo menos padecen, cinco niños padecen de depresión en el entorno estadístico, no tengo el número exacto, por eso no lo quiero dar de cada cuantos niños, porque no es bueno dar números si tú no tienes la exactitud, pero, por lo menos cinco niños de cada equidad, padecen ese sentimiento de depresión, que hay que ver de dónde viene, de dónde emana, de dónde es el fondo de ese trastorno. Sí, perdón Regino, yo tengo un dato aquí que dice, los niños se deprimen y los adolescentes más, casi uno de cada diez puede padecerla. Ah, exacto. O sea, un niño de cada diez puede padecerla, entonces, y no es que está, por ejemplo, porque tú tienes, nosotros pasamos la etapa, como dice Vicky, nosotros, y como decía Keri, nosotros pasamos la etapa de niño a adulto, cuando tú estás adulto, esos procesos de depresión y de, que te dan, es porque ya tú lo vienes padeciendo desde atrás. Desde pequeñito. Ya tú tenías eso. Y nunca lo superaste, entonces. O no te ayudaron a superarlo, no te ayudaron a trabajar. No, más bien, no se dieron cuenta tampoco. Ah, también puede ser. O en la misma persona, pero también es el proceso que hay un factor desencadenante de la situación, o sea, yo puedo tener todo el tiempo una depresión oculta, y de repente hay algo en mi entorno que hace que esa depresión aflore. Ah, salga. O puede ser un factor estresante, o sea, puede ser algo que me estrese y me provoque la situación de depresión, o sea, me active, perdón, la situación de depresión que yo tenía oculta dentro de mí. Eso es como una neurona que se activa. A veces, bueno, depende, a veces, porque si es genético, puede ser. Regularmente, decía ahorita que puede ser genético, biológico, ambiental o psicológico. Lo psicológico y lo genético más o menos van de las manos, como quien dice. Pero cuando hablamos de genético, la depresión puede ser heredada también, o sea, hay un tío cercano, hay un abuelo o un padre que tiene el proceso de depresión y puede ser, puede. No es que si su papá es depresivo, usted va a ser depresivo. Tampoco se ponga hasta imaginando cosas y buscando enfermedades que no existen. Entonces, por eso es que es importante ir donde una persona, un profesional de la conducta, un psicólogo, un psiquiatra, que pueda ayudarlos a determinar ciertas síntomas. Entonces, cuando es algo genético, ya es como una herencia, o sea, es algo que tú ya tú vienes, ya está dentro de ti. Lo ambiental es como decía Regina ahorita, que es el proceso del ambiente donde yo me estoy involucrando. A veces los chicos, sobre todo los adolescentes, viven, eso está en una de las causas que vamos a hablar más adelante, pero están también las presiones sociales que tiene el adolescente. Como el famoso bullying. También el bullying muy, eso puede llegar a la depresión. Sí, hay muchas situaciones que provocan, que aumentan la depresión. O que llevan a un depresión. Que la presión de los padres también, eso provoca mucha depresión. Yo no sé si ustedes... Cuando tu propia familia, los ataques van de la propia familia, y más de tus propios padres. No, y se supone que son los que tienen que apoyarte constantemente. Entonces, cuando vienen de ahí, obviamente, pero si mis padres no me apoyan, o mis padres me están haciendo ciertas presiones, o cierto bullying, porque hay padres que le hacen bullying a los hijos, imagínense cómo puede. Mami, por favor, escucha. Hay que tener la autoestima muy bien. Gracias de que ella trabajó bien eso. Pues sí, el proceso de lo psicológico, que también es de constantes situaciones que te están pasando, que te trabajan constantemente. Entonces, hay diferentes factores que tienen que ver con la depresión. Chicos, entonces. Bueno, hay partes en las cuales podemos nosotros ver como los riesgos que puede llevar a un adolescente a esa parte de la depresión. Es, por ejemplo, puede ser el rendimiento académico, mayormente cuando el adolescente es muy crítico con sí mismo, como muy fuerte con su misma persona, ya hay que ver qué está pasando. Entonces, otro riesgo es la parte de que tiene el problema hasta para socializar con los demás, con otros niños, con otros adolescentes. Entonces, pueden presentarse trastornos del aprendizaje o puede ser que... Ese es muy común en la persona depresión, en los adolescentes depresión. Exacto. El bajo entendimiento, la baja académica. Y, por ejemplo, cuando un adolescente... Los problemas académicos. Exacto, los problemas académicos en todo sentido. Cuando un adolescente, por ejemplo, puede ser que en su adolescencia desarrolle o despierte una enfermedad crónica, entonces tiene que ver el padre, el doctor, un proceso como psicológico, psiquiátrico, diríamos en este caso, para tratar al niño y cómo hacerle entender que tiene equiota la enfermedad para que no vaya a entrar en un proceso de... A esas situaciones, a esas complicaciones. Cuando diga, bueno, está bien el niño, el adolescente, pero tiene una enfermedad que la va a llevar toda la vida. Entonces, no es que la va a padecer cuando ya sea gran, sino desde que el momento que se le informa que tiene la enfermedad crónica, va a comenzar a desarrollar un estado de depresión en su vida, que puede ser que vaya a durar... Puede ser que vaya a durar 30 años, de los 12, de los 13 a los 40 que vaya a durar, pero por el proceso crónico de depresión, pues a los 20 ya puede fallecer por el hecho de que no se preparó, no se le fue diciendo esa parte. Y sobre todo, otro de los riesgos es que comiencen a despertar y a manifestarse por los problemas familiares, en este caso con papá, mamá, con los hermanos, los conflictos y así sucesivamente. Entonces, o con un primo, o con un vecino cercano, puede crear una situación de problema que, oye, me pueden llegar hasta un punto ya que... Y no solamente, fíjense bien, y no solo agresivo, no solamente él como con la depresión que esté padeciendo, tenga problemas con esa persona, sino que involucra a toda la familia en ese proceso, de ese problema de depresión que pueda tener. Hay muchísimos casos que hay familias que se han distanciado, que se han dividido, hermano, tío, y tú por un problema de depresión de un adolescente. Exactamente. Ese primito y ese otro primo no se pueden juntar a ningún evento, porque ya arman el rebu, arman el lío, entonces la familia, al no saber manejar esa situación, al no saber manejar ese proceso, pues se pierde entonces, como diríamos, la parte de poder dialogar con ellos. Está bien, tú estás en un estado de depresión, pero no quiere decir que porque tú y tu primito tengan un problema de depresión, vamos a dividirnos como familia. Vamos a trabajar esta situación, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos alcanzar. Y sobre todo que la depresión, están más propensas a sufrir depresión las niñas que los niños. La mujer tiene un cambio hormonal muy diferente al niño. Entre los 15, sí, entre los 15 a 18 años. Eso es porque entre el proceso de cambio hormonal, la mujer siempre, claro está, tiene la misma capacidad de razonar y de pensar como nosotros los hombres, pero también la sociedad te lleva a la muchacha, a la niña en este caso, a la adolescente, a la señorita, a la mujer luego, a meterse en un proceso de depresión, ah, no, porque tú eres mujer, tú no vas a poder hacerlo, tú no vas a poder lograrlo, tú no vas a poder alcanzarlo. Entonces te meten en ese proceso que la persona, ya tú te lo crees, tú dices, como soy mujer, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder alcanzar, pero eso es porque la sociedad te lo ha llevado. No solamente algo psicológico, los cambios hormonales que sufren las mujeres. También, sí, tienden a llevarlo a eso. A veces nosotros, por nuestros mismos cambios, nosotros tenemos un proceso cada 28 días que debe de estar agotado. Ese proceso, bueno, se cumple ese proceso del periodo en la mujer. Entonces cuando tiene ese proceso, hay un cambio hormonal en tu cuerpo que produce mucha alegría, euforia. Eso no quiere decir que usted está depresivo. Puede estar en ti, tú puedes estar lo más feliz del mundo y de repente tú se fue y te baja. No quiere decir que usted tiene distimia o no sé qué, nada de eso. Simplemente es algo hormonal. Además, las mujeres tenemos un proceso diferente a los hombres que nosotros salimos embarazadas. Nosotros tenemos otro ser humano dentro de nosotros y hay un cambio hormonal en nuestro cuerpo que también debe de ser agotado correctamente. Entonces, ese cambio que hay en tu cuerpo produce también ahí depresión postparto que muchas de las mujeres que nos están escuchando y viendo seguro le ha pasado. O conocen de eso. O conocen de alguien que también le ha pasado. Entonces, no quiere decir que usted constantemente va a andar depresivo en la vida, sino que es simplemente un cambio que usted tiene que vivir con eso. Como mujer, claro. Y el hombre debe acompañar a la mujer. Porque también hay hombres que no entienden el proceso de cambio hormonal de las mujeres. Entonces, el hombre debe de acompañar a la mujer. Muchas veces ni la misma mujer lo entiende. Imagínate el hombre. Exactamente. Por eso es que es importante en todo momento, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en todo tipo de relaciones. Es la comunicación, que un montón de veces lo hemos hablado. El tener comunicación con tu hijo, el tener comunicación con tu pareja sobre todo. Poder comunicar y hacerle entender a esa persona que está contigo constantemente, a las personas que están casadas, que tienen que dormir con este individuo, y este individuo debe de dormir con este individuo, en ciertas situaciones. Es comunicar, bueno, mira, yo estoy por el proceso del periodo y yo me pongo de tal manera. Entonces, vamos a ver cómo podemos llevarnos. Entonces, vamos hablando, vamos comunicando. Los niños también. Los niños necesitan comunicación. Necesitan saber. Los adolescentes tienen cambios emocionales y tienen cambios de comportamiento. Pero en este tiempo se ha perdido mucho, Katie, la comunicación de papá e hijo. Y muchos están cayendo en la depresión por eso mismo. Exactamente. Por eso es que constantemente estamos invitando a los padres y invitando también a los adolescentes a que crean un momento de comunicación con sus padres. Comunicación no es, hola, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien y tú bien. Qué bueno. Bye, bye. Eso no es comunicación. No, no, no. Comunicación es yo informar. Entrar de manera, Katie, perdón que te interrumpa, entrar de manera como discreta en alguna de las cosas. No es que tú andas, ¿con quién tú estás hablando? Déjame ver, ¿qué estás haciendo? No, 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 sino el padre debe de entrar en una comunicación discreta con su hijo. Por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? Vamos a ver tus notas, vamos a ver qué está haciendo. Que no le gusta a uno. No, no le gusta a uno que la vean. Y de todo modo también lo ha dado en los adolescentes de manera discreta, que no es que el padre le está dando libertad. Vamos a revisar cuáles páginas tú está entrando a internet o esto, aquello. Pero no de que, vamos a ver, no, 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 hay un proceso. Déjame ver, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, muchachos. Hay un proceso de discreción que el padre puede entrar en la vida de sus hijos, de los adolescentes, no de una manera brusca, y que el niño se sienta perseguido, o la niña, por el papá o por la mamá. Y si encuentra algo no debido, también hay formas de cómo abordar la situación. De cómo abordar y de una vez, ¡ajá! O sea, no, no, hay una manera. Y que también el padre, la madre, no, a veces hay discrepancias en eso. El padre debe hacerse amigo de su hijo, pero su hijo no puede verlo como amigo. Tiene que verlo como padre. Y otro error también que los padres, que cambian ese... Que los padres muchas veces comenten de los adolescentes, es cuando el adolescente ha errado una falta en algo. Entonces, cuando yo hago una visita, tú no sabes lo que hizo este. Mami, por favor, tú estás escuchando esto. Eso le da baja, como dice Regino. Es peligroso, y es da niño al adolescente. Por ejemplo, son adolescentes. Digo, yo no soy adolescente, ya lo vacía ahora. Bueno, tienen errores, tienen cosas, o sea, tienen ciertas situaciones. Pero si un adolescente cayó, qué sé yo, en cualquier situación o en cualquier error, entonces, mira, niño o niña, no se puede volver a hacer. Cuando llega la vecina, tú no sabes lo que hizo fulano. No, y también los tipos de castigos también, que eso lleva mucho. Hay que tener cuidado con los castigos. Claro, claro. Porque hay castigos que son psicológicos, hay castigos que son físicos y emocionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces castigamos. No decimos por qué castigamos, simplemente lo hacemos. Yo soy tu papá y ya, y te castigue y te guardé dos galletas por eso y ya. Yo soy tu papá y lo voy a hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque eso le va trabajando al chico. Hemos visto, lamentablemente, muchos casos de suicidio en adolescentes y jóvenes, que ustedes ven regularmente las noticias. Ay, que su papá le dijo que le iba a dar dos galletas cuando llegara. Le iba a dar una pera porque hizo tal cosa. Y el muchachito, ¿qué es lo que hace? Por miedo, hace y se suicida. Eso no es que ahora el papá dijo... A veces también en la falta de confianza que le da el papá, de papá e hijos. No, y que también el proceso de... Escusame, Regina. También el proceso... Como dije, ahorita hay un factor desencadenante. O sea, es un proceso de maltrato que viene ya desde hace mucho tiempo. Y el chico, lo que encuentra, la única salida que encuentra, porque no tiene comunicación en casa, no tiene la confianza en la casa, le da vergüenza hablar con sus amiguitos de que, mira, mi papá me da golpe, porque yo esto, porque yo lo otro, porque... Entonces, lo que hace, bueno, lo único que me queda, no tiene una guía espiritual en su vida, hablando de fe. ¿Y qué es lo que hace? No, pues a mí lo único que me queda es yo matarme. Y va, y se suicida, y se... Oh, se vuelve problemático. Exacto. Como el tiempo se nos está terminando, se está agotando el tiempo, no quisiera que dejemos pasar por alto algunos tópicos o síntomas que los padres pueden ir observando en su adolescente, en sus hijos, cuando están entrando en un proceso de depresión, o cuando el niño está comenzando, o la niña, perdón, está comenzando a manifestar ciertos comportamientos, ciertos parámetros de depresión. Por ejemplo, cuando el niño o la niña se irrita con frecuente y con brotes repetidos de ira, o sea, comienza a tener una actuación de ira. Cuando su niño o niña comienza a patalear, está gritando mucho, revisa a ver qué está pasando y qué está sucediendo. Cuando el niño se hace sensible a la crítica, a la crítica, vamos a decir, constructiva y de todas formas, cuando tú a un adolescente le dices, mira, no puede hacer tal o cual cosa, porque no, bueno, entonces cuando el niño no es aceptable a eso. Espérate, depende también, escúseme por el tiempo también, también hay que ver, porque no es que tú vas, ay, mi amor, mira, no entiendo que tú hiciste tal cosa así. Cuando tú le hablas así al chico y él se siente ofendido, ya hay ahí... Exacto. Ahora, si usted va y le dice, mira, tú que sí o qué, entienda que sí, cualquiera se siente sensible. Exacto, por eso te digo que cuando a la crítica, puede ser que sea una crítica constructiva, que yo le diga sanamente, mira, no puede estar diciendo malas palabras, porque tú eres un niño estudiante, esto, aquello, entonces, si se irrita el niño y me empatalea, espérate, este muchacho tiene problemas, vamos a trabajarlo. Pero si es que tú le dices, mira, ese loco, hijo de fulana, diciendo malas palabras, no. Ya tú lo vas a ofender, tú estás ofendiendo el adolescente, el niño. Es lógico que tenga sensibilidad a lo que tú le estás diciendo, todo depende de cómo tú se lo digas. Cuando el niño comienza a presentar quejas, dolores de cabeza, dolores tomacales, inventarse enfermedades que tiene. Problemas con el sueño también. Problemas que tengo sueño. Exactamente, cuando comienza a llorar que no quiere ir para la escuela o hacer ciertas cosas, y tú sabes que no tiene ningún virus, ni tiene nada, hay que revisarlo. Cuando tiene, pues, muchos problemas con, diríamos, con papá, con mamá, con los vecinos, ya eso es de revisar. Cuando el niño pierde la sensibilidad de disfrutar las actividades que generalmente sabemos que le gustan y que generalmente sabemos que el niño hace cuando comienza, cuando pierde la sensibilidad de disfrutar esas actividades, hay que revisar, hay que ver qué está pasando con ese niño. Cuando se siente cansado durante gran parte del día, usted no trabaja, venga, cautero, que se pasa todo el tiempo. Falta de energía también. Estoy cansado, hay que ver la falta de energía también. Y sobre todo, cuando el niño tiene muchos sentimientos de tristeza, melancolía, y cuando pasa mayormente desde su tiempo haciendo ciertas cosas que ya es demasiado, entonces ya es cuestión de que usted comience a observar esos síntomas, que usted comience a ver qué está pasando con sus adolescentes. Infórmese, busque, vaya donde un experto en la salud, busque en internet, haga cosas. Claro. Para que usted pueda saber bien. porque los muchachos de la radio dijeron tal cosa, ya el hijo mío tiene depresión. no. Y también se van a asumir cosas que cuando vienen a ver no son. Claro, no deben de ser. Señores, se acabó el tiempo. Es que quedan dos minutos. Saludar, vamos a saludar rapidito. Y dar una pequeña invitación también. Exacto, vamos a ver. Sí, realmente, y no puedo dejar aquí a las personitas que están conectadas con nosotros a través de Radio Luz, a través de Facebook Live, perdón, porque Estela María Martínez y Lourdes Rosario tienen el programa completo interactuando con nosotros, también dando sus opiniones, diciendo que, por ejemplo, Estela dice que excelente programa, ojalá que muchos tomen conciencia de esto y podamos asumir pues nuestra misión de guiar y cuidar a nuestras familias. Lourdes por igual dice que queremos dialogar, que sernos amigos de ello y realmente han estado interactuando. Tenemos a Yolanda Jaques, a María Inés Medina, Elba Paulino y a Jacqueline Filpo, que están ahí interactuando y conectados con nosotras. Así que un saludito para ustedes y muchísimas gracias por su sintonía. Ay, Henry siempre está conectado con nosotros todos los sábados, Alfredo, claro. Saluditos. Vamos a saludar de manera especial a todas las personas que siempre en nuestra parroquia, como Doña María, que ayer estaba allá en la casa y me dijo que ella escucha siempre. Al Padre Ignacio, que también le escucha. También, Padre Ignacio, saludo por el Padre Ignacio. Saludo especial. A Charito también, que nos escucha, con su hermano Alejandrina, siempre están en sintonía con nosotros en todo este programa de Radio Luz y el programa sobre todo específico de los adolescentes de esta arquidiócesis. Es un tema muy amplio que tendría que tener una segunda parte para... Sí, como iniciamos tarde. Yo creo que para el próximo saludo podemos traer a alguien experto y que nos hable un poquito sobre... Y así los padres también se vayan preparando. Yo voy a hablar con Vianney. Van a tener una semana. Oigan, atención. Atención padre, madre, tutores, todas las personas. Y lo que nos escuchan. Tienen una semana para que vayan estudiando y analizando a sus hijos y así entonces puedan ver ciertas cosas y trabajemos una sociedad mejor y trabajemos un mundo mejor en esta parte de los adolescentes y así vamos a tener un futuro chas mayor. Y como con un coach. Sí. Un coach. Otra cosita es invitarles para el concierto Todo Estará Bien este 17 de noviembre a las 3 p.m. en la sala principal del Teatro del Gran Teatro del Cibao donde contaremos con nuestra... con la banda de música de Edwin Jaques un cantante que viene directamente de Estados Unidos. Él entonces estará con la banda de música y también participarán invitados nacionales e internacionales. Las boletas están a la venta en Todo Ticket, el carrito de Marchena en Puerta del Sol y en el Gran Teatro del Cibao y en Utesa Cup. Sí. La cooperativa de Utesa. Para cualquier información pueden llamar al 809-902-4329 o al 829-465-6085. Voy a repetir. 809-902-4329 y 829-465-6085. Y si usted está afuera y quiere boletas para la familia aquí puede marcar al 1-347-546-1325 setenta y cuatro. Así que ya ustedes saben las boletas tengo aquí que tienen el precio de doscientos cincuenta pesos. Baratísimo. Súper barato. Así que ya saben esperemos verlos allá. A Potuba. Claro que sí. Tengo que apoyar. Señores, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Estuvimos con ustedes. Katie Alvarez. Fernanda Vázquez. Clarita Guzmán. Regina Alfonso. En los controles, Rolfi Jaque. Hasta la próxima. Bendiciones. Abrazos. Abrazos. ¡Suscríbete al canal!